Puede ser letal para sus aspiraciones de triunfo, llega el relevo de Tony Rivera, que también está muy molesto por la actitud que tuvo el Mosco con Zumbiño Y bueno, eso a X-Life poco le importa y tiene muchos aficionados realmente aquí, el campeón nacional de peso Oye, todavía Zumbiño se duele de la cabecinha después de ese sillazo que le dieron, falla a Tony Rivera con la patada con giro que buscaba dar